Hey chicos, estamos aquí en Histor Tattoo Acompañando al bonito que se está Modificando el tattoo que tiene en el brazo Y pues bueno, vamos a pillar como va el proceso Pero ¿y con qué plan? Se puesta como millón y medio Millón 100 Millón 100 No con plan ¿Libre?